Música Estamos con los chicos del séptimo grado siempre en el canal de Prof. Gerard Espero que te hayas suscrito y vamos a comenzar con el contenido 2.5 conjuntos numéricos Leamos, si A y B representan dos números naturales, cualesquiera, en cual de las siguientes operaciones el resultado siempre es un número natural A más B, A menos B, A por B y A entre B Veamos, en el caso de la suma y la multiplicación, fíjate bien, le voy a colocar A que represente el valor de 2 y B el 7 Si yo sumo 2 más 7 nos da 9 Y 9 es un número natural, si es un número natural Ahora, ¿qué sucede si yo multiplico 2 por 7? 2 por 7 es 14 y 14 pertenece a los números naturales Entonces, ¿pero qué ocurre si lo aplicamos en la resta y en la división? Por ejemplo, si yo hago 2 menos 7 ¿Estamos? Me va a dar lo que es un número negativo Entonces, este, prácticamente, este resultado no me va a dar lo que es un número natural Fíjate, me da acá menos 5 Y este menos 5 no es un número natural ¿Qué sucede si yo divido 2 entre 7? ¿Ya? Si al dividir 2 entre 7 Si gustas, puedes comprobarlo de esta forma Agregamos 0 acá Sería a 2 2 por 7 es 14 Para 20 nos da 6 Luego agrego 0 Sería 8 56 Para 64 Y así Puedo seguir Lo que me va a dar va a ser un decimal ¿Estamos? Entonces, no me va a dar lo que es un número natural Entonces, a un grupo de elementos, números, objetos, se les llama conjunto Por ejemplo, al grupo de los números naturales se les llama conjunto de los números naturales En general, a un conjunto de números A un conjunto de números se les llama conjunto numérico En el conjunto de los números naturales no siempre se pueden hacer las operaciones de resta y división Porque el resultado de ellas no necesariamente es un número natural Por tanto, se hace necesario ampliar el conjunto de lo que son los números naturales Vamos a ver y recordar en los otros conjuntos Literal A ¿Qué conjunto de números debe agregarse a los naturales para que la resta pueda realizarse siempre? Como por ejemplo, vimos en el caso de literal B Entonces, ¿qué número se debe agregar o qué conjunto se debe agregar? Debe de agregarse lo que es el número 0 y los enteros negativos Los enteros negativos O el conjunto de los números negativos Para tener un conjunto numérico más amplio y poder hacer siempre la resta A este nuevo conjunto se le llama números enteros Y de acá en adelante, al referirse al conjunto de los números enteros Se entenderá que es el conjunto de los números Recordemos, desde el menos infinito ¿Recuerdas? 0 Y lo que son los números positivos El conjunto de los números agregados en el literal A Será suficiente para que también la división se pueda hacer siempre Si recordamos, vimos acá que nos dio un número decimal Entonces, los decimales no pertenecen a los números enteros Sino que ya pertenecen a otro conjunto En el cual es necesario los números que se pueden expresar como fracción Aquí hay que agregar lo que nos pregunta literal B Los números enteros, como por ejemplo 5, también se puede escribir en forma de fracción 5 sobre 1 Por lo que el conjunto de números enteros es parte del conjunto de los números que se pueden expresar como fracción Considera que los números decimales también se pueden expresar como fracción Como por ejemplo 0.8 es igual a 8 décimos Ahora, entonces podemos acá Será suficiente Entonces ya vimos que no, no es suficiente ¿Verdad? Hay que ampliar todavía a los números fraccionarios o números decimales Que también se le conoce como números racionales ¿Cuáles son las operaciones que se pueden realizar en los diferentes conjuntos de números? Escribe una X y la operación se puede realizar Siempre en cada uno de los conjuntos de números No consideres la división por 0 Ok, veamos Si sumamos dos números naturales nos da un natural Efectivamente Si restamos dos números naturales nos va a dar un natural No Si multiplicamos dos números naturales nos va a dar un natural Efectivamente Si dividimos dos números naturales nos va a dar un número natural No Vamos con los enteros Aquí tomamos en cuenta el ser y los negativos Ahora, veamos Si sumamos dos enteros me va a dar un entero Efectivamente Si restamos dos números enteros, ¿me va a dar un entero? Efectivamente Si multiplicamos dos enteros, también me va a dar un entero Pero, si dividimos dos enteros, no me va a dar siempre un número entero Números que se pueden expresar como fracción Al sumar dos fraccionarios, ¿me va a dar un fraccionario? Sí, al restarlos también Al multiplicarlos y también al dividirlos Y vamos a escribir los conjuntos de números que permiten realizar la operación planteada en cada literal Fíjate bien, la suma me va a dar un número natural Entonces, aquí nos dice, escribe los conjuntos de números No nos dice el resultado Entonces, sería natural Nos va a dar un natural Al realizar también una resta, nos va a dar entero Y al realizar la división, ¿verdad? El resultado nos va a dar una fracción Acá, el resultado nos va a dar un entero Y si trabajamos con división, nos va a dar también una fracción Acá, veamos 9 menos 10 Entonces, al restar, este nos va a dar un entero Este también nos va a dar una fracción Si lo que lo dividimos Y acá prácticamente nos va a dar lo que es una fracción ¿Ya? Ahí terminamos entonces el contenido 2.5 Gracias a todos Saludes